¿Cómo colabora y cómo interviene ahí el psicólogo educativo? Bueno, pues como te comentaba antes, el niño cuando llega a la escuela ya viene de otra escuela anterior, la familia. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el psicólogo educativo es valorar y observar cómo está siendo el desarrollo de este niño, qué es lo que nos trae de la familia en cuanto a su desarrollo social, su desarrollo emocional, su desarrollo conductual. Y una vez que valoramos y observamos, podemos llegar a la conclusión de hay conductas que hay que modificar, hay otras conductas que hay que implementar porque no las trae y hay otras que hay que reforzar porque son buenas, ya viene con buenos principios educativos desde casa. Una vez que hemos observado y nos valoramos, nos ponemos en contacto con la familia y establecemos unas estrategias comunes de intervención. ¿Qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Qué tenemos que mantener desde ambos contextos? ¿Cuáles serían esos aspectos en esa coordinación? Pues mira, por ejemplo, todo el tema de valores, sobre todo importantísimo, normas y límites. Los niños, bueno, pues a veces son pequeños, pobrecitos, ya crecerán, van a aprender, no. Las normas y los límites o se aprenden desde pequeños o luego al final no se aprenden. Entonces, pues son valores, normas, todo lo que son límites, todos los aspectos de socialización, de comunicación, todas aquellas cosas que van a favorecer o facilitar todo lo que es su adaptación al nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje, que es la escuela. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente podemos individualmente trabajando con la familia, también podemos hacerlo a través de la acción tutorial trabajando con el tutor y a veces es bueno que estemos familia, tutor y psicólogo compartiendo y llegando a acuerdos y estableciendo estrategias. Entonces, siempre lo que tenemos que tener en mente es que lo importante o lo más fundamental es actuar siempre con un carácter preventivo.